Atención, el gobierno suspende, ya es oficial, las inscripciones para los planes Potenciar Trabajo. Y esto es lo que decía la Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Para dar a conocer el decreto presidencial que busca empezar a trabajar en esta etapa en la Argentina, que el Potenciar Trabajo, una política muy importante para el reconocimiento de la economía popular, empieza a tener una definición clara, hay un techo a la incorporación de más personas al Potenciar Trabajo. Esta definición se dio en un marco de acuerdo con los movimientos sociales, entendiendo que el Ministerio de Desarrollo Social ha hecho un esfuerzo de abrazar y alcanzar a muchos hogares que en la Argentina no han tenido trabajo, pero que esta herramienta empezó hace un tiempo a tener dificultades en la búsqueda de la construcción de una Argentina con trabajo, con producción, y en la búsqueda del crecimiento, que es el sendero que le quiere dar al país el Presidente de la Nación. Bien, un anuncio que va a traer polémica, no cabe duda. Sin duda, las repercusiones de lo que dicen los movimientos sociales, a pesar de que, según la Ministra, hay un acuerdo al respecto. ¿Qué se busca con esto, Carlos? Sí, sí, lo que se busca justamente, lo decía recién, es poner un límite. Hoy son 1.300.000 los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Se estima que de la auditoría, que el propio Ministro de Economía, Sergio Massa, tiempo atrás dijo que se iba a llevar adelante, unos 400.000 serían dados de baja. De esta manera, recordemos que unos 30.000 pesos, la mitad de un salario mínimo, es lo que cobran como contraprestación quienes forman parte de este Potenciar, y eso a cuatro horas de trabajo, como decíamos recién, y las organizaciones sociales estaban pidiendo que se incluya a más gente. Bueno, no solo no se va a incluir, sino estas posibles 400.000 bajas, no permitan que haya reemplazos, ¿entiende? Ese dinero, ese ahorro que se hace el Estado, ¿a dónde iría? Bueno, a la compra de maquinarias. ¿Para qué? Bueno, justamente para cooperativas y para casos específicos independientes, que el Ministerio de Desarrollo Social será el encargado de establecer, y se aprobará previamente, ¿no? Gracias, Karol. A ustedes.